Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció De las de las de las amigas